Música Un buen inicio de semana a todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en Asiento 1.1. Siempre es importante hablar de la lactancia materna, no solo por el componente nutricional, sino por el componente afectivo y el buen desarrollo y la inmunidad del niño. Sobre este tema vamos a hablar con Karen Kirpe. Ella dentro de pocos semestres será licenciada en enfermería, está en los últimos semestres. Karen, qué gusto tenerte acá. Buenos días. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por este espacio que han abierto para la comunidad, para uno también orientarles acerca de temas tan trascendentales como es la lactancia materna. ¿Por qué crees que es importancia la leche materna? No solo porque ya organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud establece un tiempo que por lo menos la madre debe dar de lactar, pero las circunstancias son diferentes porque hoy la madre está ya involucrada en el aparato productivo, al mes de edad a luz se va a trabajar, pero es importante resaltar por qué es importante la lactancia materna. Bueno, empezando que la lactancia en sí, digamos, es un proceso fisiológico, en el cual aquí se va a estrechar un lazo más afectivo entre la madre y el hijo, pero también digamos que en este proceso muchas de las personas necesitan una orientación, una educación, especialmente en las madres primerizas. El proceso de la lactancia materna según la OMS es un hecho fundamental que va a marcar en sí el futuro de la vida de ese niño. La OMS recomienda, a partir de que el bebé nace, como ahora se está fundamentando más, es el apego precoz dentro de la primera hora que el niño, digamos en sí, ya digamos que succione el calostro, que es lo principal, lo fundamental, que es de la leche materna. Como este se sabe bien, tiene muchos componentes nutricionales en los cuales va a ayudar a la formación de su sistema inmunológico. La OMS recomienda desde el primer día hasta fundamentalmente como lactancia exclusiva los seis meses de vida del bebé, aunque en sí recomienda que se prolongue hasta los dos años de vida. Sería lo ideal, pero claro, como te decía, las circunstancias son diferentes y sobre todo porque usted ha topado un tema importantísimo. Hay madres que son adolescentes y no adolescentes, son adultas, no están preparadas para, no solo en el aspecto nutricional, y no solo en el aspecto nutricional, sino en las técnicas de cómo dar de lactar, porque es importante la nutrición, porque una madre bien nutrida tiene una buena calidad de leche, eso es todo. Exacto. Sí, en sí, digamos con el programa de salud actual, lo que se busca es educar en sí desde el embarazo a las madres, principalmente adolescentes, sobre que tomen conciencia sobre la importancia que tiene la lactancia, como le dije, antes de los primeros días y después como se prolonga hasta los seis meses. Va a marcar, digamos, una base fundamental en el desarrollo de ese niño. Y sobre todo porque ya darle tranquilidad, hacer un acompañamiento, ustedes son asesoras como enfermeras, están cerca de la mamita, el médico le atiende y después él tiene que cumplir sus obligaciones, pero la que está más cerca y viéndole todo a cada momento, a cada seis horas o tal vez en más corto tiempo, es la enfermera. Entonces ustedes le asesoran en el sentido de decirle desde el control prenatal, mire mamita, usted tiene que prepararse los pezones, no toda la anatomía son exactamente iguales. Exacto. Bueno, aquí digamos es un tema fundamental, el saber igual cómo está compuesto nuestro cuerpo, qué forma tiene, qué es lo que nos falta. En sí como mujeres deberíamos conocer, digamos, la forma de nuestros pezones. Existen pezones planos, pezones normales y pezones invertidos. Entonces, ese es nuestro rol, digamos, como enfermeras. Al momento del posparto, nosotros es en la educación a la madre. Antes de, en el embarazo también, se le enseña a la madre que debe estimularse el pezón si carece de la forma normal que facilitaría el agarre del niño. Entonces, digamos, en las primeras horas, si ya, bueno, importante recalcar que la estimulación del pezón, si la madre no tiene durante el embarazo, no se está formando normalmente el pezón, a partir del tercer trimestre de embarazo debería empezar a estimularse. Antes no. Con las debidas condiciones de aseo, ¿no es cierto? Porque también puede haber bacterias que infecten el pezón. Y también resaltar a la mamita de que después de que con el debido cuidado hacia sus pezones se los da la para que tenga buena succión el bebé, la importancia del calostro. Y decirle a la mamita, mire, el calostro tiene un componente inmunitario que hace que su hijito no se enferme. Esas son las mejores vacunas. Exacto. Bueno, el calostro en sí es un componente, tiene un componente nutricional de gran importancia. Se lo conoce con sus características que es medio amarillento porque contiene una gran cantidad de proteínas y aquí incluidas las inmunoglobulinas, el cual va a formar el sistema inmune del niño y como usted mismo lo recalcó, es una de las vacunas principales para el niño para proteger de diferentes enfermedades. Claro, entonces hay que rescatar la importancia del calostro y sobre todo si hay una buena nutrición, hay una buena cantidad de líquidos, ¿no es cierto?, ella va a tener buena cantidad de leche y sobre todo si es que ella está en un estado emocional equilibrado, sin estar en estrés ni preocupada porque hay mamitas que ponen muchos problemas familiares, discriminadas y tal vez no están con una pareja estable, se embarazaron y su estado emocional es diferente, totalmente diferente. Entonces la leche materna es muy dinámica, muy dinámica, ¿no es cierto?, cambia hasta con el estado emocional. La leche materna es de una calidad cuando el niño es prematuro, la leche materna tiene una calidad cuando el niño es a término o cuando el post término y también tiene que ver la calidad de leche materna de acuerdo al estado emocional que está pasando en sus momentos. Exacto, sí, en la producción de la leche materna también interviene, digamos, el estado de ánimo de la madre. Lo que se debe recomendar es que la madre tenga un, digamos, un estado de ánimo tranquilo. Aquí por eso en el proceso de la lactancia materna interviene no solamente la madre, sino también interviene los familiares, también la comunidad, porque también va a depender de esto que la madre produzca una buena cantidad y calidad de leche según su estado de ánimo. Y sobre todo que la leche materna es el mejor regalo que puede dar la madre a su hijo o hija, ¿no es cierto? Porque es irreemplazable, es irreemplazable. Nada de leche de tarro ni leche de vaca tiene que ver porque cada especie, por ejemplo, si coges tus 100 centímetros cúbicos de leche, ¿qué cantidad de grasa tiene la de la vaca? La de la osa, 31 gramos de grasa, la de la osa, 41, la de la foca, 40. O sea, mira, y la de la leche materna tiene 4 gramos de grasa, la que menor grasa tiene. Entonces, esa leche es para el niño, no la leche que es para el ternero le van a dar al niño. Exactamente. Revisando bibliografías, dice que la leche materna, digamos, nuestro organismo es tan sabio que la leche materna en sí produce o tiene los componentes necesarios y a la cantidad necesaria que el bebé necesita. Está, digamos, está elaborada especialmente para, digamos, el grado de evolución de su flora intestinal, también está para todas las necesidades alimentarias que el bebé necesita. O sea, la leche en sí está elaborada específicamente para cubrir todas las necesidades que el bebé tiene. Si tú coges la leche de vaca, tiene 70% de caseína, que significa, la caseína sirve para formar gran cantidad de músculos de un ternero inmensos. Y lactalbumina el 30%. En cambio, la leche materna tiene más lactalbumina, el 70% de lactalbumina que va a formar el cerebro del niño. Y la caseína en menor cantidad para la formación muscular, pues un niño y un ternero, imagínate. Entonces, las leches son completamente diferentes. Exactamente. También la leche materna en sí, como les digo, es un proceso fisiológico normal en el cual va a ayudar al desarrollo del niño. La leche materna tiene un papel fundamental en el desarrollo psicomotor, en el desarrollo neurológico del niño. Es más, ha habido, se ha comprobado que los niños que ingieren la leche materna desde el primer día hasta por lo menos los seis meses, tienen una, digamos, una evolución favorable en la escuela. También, digamos, cuando ya tienen, cuando tienen, digamos, un lazo con la mamá hasta los dos años de la leche materna, entonces aquí también existe, digamos, como que hay una evolución más normal en la sociedad. O sea, ellos, definitivamente la leche materna, si esta leche materna se acompaña con afecto, con ternura de parte de la mamá, que lo acaricia, le dice palabras, el niño probablemente no le comprende, pero sí él escucha, ¿no? Y siente la ternura de la mamá y siente el apego, se queda dormidito y cogido el pezón. No, el hijo no quiere comer muchas veces, pero él quiere sentir los latidos del corazón de su madre, que lo sintió durante nueve meses. O sea, hay muchos estudios sobre esto que son interesantes. Karen nos llega una pregunta, dice, doctor, buenos días. Y ya se nos adelantaron las preguntas. Bien, ¿y en qué técnicas y qué posiciones son recomendables para amamantar? Bueno, digamos que hay una gran variedad en las posiciones y en las técnicas. Digamos que una de las principales técnicas es para lograr una lactancia exitosa, en sí, digamos, este es el objetivo, sería el correcto agarre entre la boca, el pezón y la aureola. Es muy importante, no solamente que el bebé agarre el pezón, ya que la aureola ahí va a estimular, va a estimular, digamos, la producción. Ya no solamente el bebé, digamos, va a presionar solo el pezón, sino va a estimular la producción de la leche. Y justamente usted ha traído unas imágenes que están ahí, nuestros compañeros están ayudando, la manera como la manito de la madre tiene que coger al seno. Exacto, esa es otra de las técnicas importantes que se debe recalcar. La técnica más importante en sí es el agarre en C, con su dedo pulgar y su dedo índice va a agarrar la glándula mamaria para que así estimule la producción de leche también. Exacto, en C, ¿no es cierto?, para que la mamita le coge al seno en forma de C y pues sale un poquito más del pezón, ¿no es cierto?, y se mejora agarre. Uno se da cuenta cuando no hay un correcto agarre, es cuando está disminuida la producción de leche, es una de las consecuencias de un mal agarre. También cuando el bebé, digamos, lacta muy poco, muy poco, o sea, por periodos muy cortos, entonces el bebé se va a quedar dormido y si no se queda dormido, en sí, este empieza a llorar a cada momento. Entonces, también va a depender bastante de la agarre del pezón. Ahí podemos ver lo que está correcto y lo que está incorrecto. En la primera imagen tenemos que el bebé solamente agarra el pezón. Una de las señales es también que tanto su labio superior, también como su nariz esté en contacto directo con la glándula mamaria. O sea, es el agarre, ¿no? El agarre. El labio superior. Es que él, por la ley de la supervivencia, pues el niño solo busca un espacio para respirar. El resto le gusta embonar, sobre todo el agarre. Y eso le da tranquilidad porque él está con hambre. La leche se digiere con facilidad en pocos minutos, ya se queda vacío. Por eso es que ustedes llaman a libre demanda. Al niño no hay que estarle poniendo horarios. Exacto. Es una de las cosas importantes. El lácte cuando él quiera. Exacto. Lo que uno se recomienda es que desde que se inicia la lactancia materna, se olviden del reloj. Para no ponerles ni periodos, ni tiempos, ni horarios establecidos de lactancia, sino cuando el bebé en sí tenga su disposición. Otra posición, por ejemplo, hay veces que la mamita se siente cómoda acostada. ¿Hay cómoda de lactar a la acostada? Claro. Hay diferentes tipos de posiciones, entre las cuales tenemos las más utilizadas, que es la acostada. Es una de las alternativas, digamos, más utilizadas, principalmente por las mamitas que están en una pocesaria. Ahí podemos ver, después de una pocesaria, como los movimientos de la madre se han disminuido por la anestesia, entonces, ahí podemos ver cómo el bebito agarra bien, digamos, el pezón y también puede lactar bien cuando la mamá está acostada. Entonces, esa mamita probablemente fue operada con un parto por cesárea y le pusieron anestesia. Y cómo abraza al bebé, usa de almohadita la manita, ¿no es cierto? Exacto. Y puede dar de lactar sin necesidad de estar poniéndose sentada, ¿no es cierto? Entonces, hay buenas posiciones sentadas y también buenas posiciones acostadas. Acostadas. Tenemos otra de las posiciones también que es la más utilizada, es en la posición de la madre sentada. La madre sentada es muy buena esta posición porque la madre va a estar no cansándose su espalda, también va a estar dándole, digamos, un alojamiento muy bueno al bebé y también facilitando el agarre del pezón y así estimulando más la producción de la leche. Es una posición correcta, ¿no es cierto? La espaldita apoyada, ¿no es cierto? Para que no se canse. Y esa posición, ese regazo es hermoso. Mira, el niño está muy cómodamente en las piernitas y en los brazos de la madre, ¿no? Y la madre está controlando la lactancia del bebé porque ella tiene que alternar, ¿no es cierto? Alternar. Sí. También tenemos otra posición que se le llama cuna. Es cuando la mamita vuelta, coge enfrente al bebé, ya vamos a ver en otra imagen que sigue ahí, Esta también facilita, digamos, la lactancia materna cuando hay un embarazo múltiple. Entonces, ahí se puede dar a los dos al mismo tiempo. Bueno, esa es también sentada. Ahí se puede ver cuando tiene un parto gemelar o más. Esas son posiciones, la posición que está con los gemelitos es sentada, ¿no es cierto? Sí, sentada. Cada uno en su glándula mamaria. Es que también esas posibilidades, esas posibilidades de que salgan gemelares, salgan triglicos. Claro, exacto. Y hay la posibilidad de alimentar a los dos al mismo tiempo. Y sobre todo, y esos son casos especiales en los gemelares donde ella necesita mayor producción de leche. ¿Cómo estimular esa producción de leche? ¿Por qué la madre empieza a desesperarse? Porque el niño llora. El niño con el llanto, él expresa, no puede decir, mamá, estoy, me oriné, estoy húmedo, ¿no es cierto? Él llora. Si está con un cólico y no dice, yo tengo dolor, él llora. O sea, el llanto es una expresión de que el niño está mojado, de que está con un cólico o que tiene hambre, ¿no es cierto? Son las tres únicas señales, digamos, para que el bebé, o los únicos tres motivos para que el bebé en sí llore. A esa edad, como usted dijo, o tiene cólicos o tiene hambre o está para cambiar el pañal. Bueno, también, digamos, para la producción de leche en sí, lo que es importante es, digamos, la estimulación de la succión. Entre más lacta, mejor. Entre más lacta, el cuerpo va a saber que entonces el bebé más leche va a necesitar. También es importante ingerir bastante líquidos para así aumentar el volumen sanguíneo y así producir más leche. Porque yo le decía al inicio, depende de su estado emocional, depende de la cantidad de líquidos que tome, tiene que tomar más cantidad de líquidos de lo que acostumbraba, ¿no es cierto?, de lo usual. Exacto. Y los nutrientes. Y la preocupación de las mamitas dice, a veces no tengo leche, ¿cómo? No existen medicamentos. No, no existen medicamentos. Pero claro, la abuelita le va a dar una agüita de anís. Queda bien. Y el anís verde tiene un componente que es colagogo, lactogogo, lactogogo, o sea, producción de la leche. Sí, exacto. En sí, digamos, alimentos o medicamentos que estimulen la producción de leche o el volumen de leche no existen. En sí, lo que se debería hacer es estimular el reflejo más de succión y también consumir agüitas, como usted mismo lo recalca, agüitas de anís. Esa va a aumentar, digamos, el volumen de leche. Claro, y hay muchas plantitas que la mamita en la casa le da agüitas de cedrón, agüitas de viejas. Sí, esas van a ser. Tienen una experiencia y que dan buena producción. Y sobre todo, entre más tiempo lácte hay ese reflejo pezón, hipófisis y hay mayor producción de la lactopoyesis, ¿no? Exacto. Un periodo, digamos, normal de lactancia sería de unos 20 minutos. En sí, un promedio de veces que un bebé lacta desde el nacer es de unas 8 a 10 veces por día. Entonces, entre más el bebé estimula el reflejo de succión, en sí se va a producir más leche. Lo que pasa es que entre más tiempo pase la madre con su hijo. Por eso es que mamitas que trabajan, además del permiso que tienen por lactancia, guardan sus vacaciones para salir unos dos meses, ¿no es cierto?, y estar más tiempo con el bebé. Ellas precautelan sobre todo el estado nutricional de su hijito. Tenemos otra pregunta, Karen. Dice, doctor, buenos días. Hay casos donde el bebé toma leche de otra madre, ¿cierto? ¿Esto es recomendable? ¿Es saludable? No sé, no sé, ustedes ya hacen prácticas en las maternidades y en maternidades como Isidora Yor en Quito, aquí también, en Quito al menos, aquí no lo conozco, no sé si usted conoce. Hay bancos de leche y también hay las nodrizas, madres que algunas mamitas tienen de más leche y otras no tienen nada. ¿Hasta qué punto es recomendable que le dé la leche de otra madre? Exacto, bueno, digamos, basándonos en la historia, en siglos antepasados, digamos en sí las mamás casi no lactaban, o sea, no había esa cultura de la lactancia. En sí más lo que se utilizaban eran las nodrizas. Pero a partir del siglo XX es lo que se está fundamentando más, porque uno se sabe que lo esencial de la lactancia sería el calostro. Pero sí es cierto que ahora existen bancos donde donar leche, porque en sí la leche también se puede guardar. Entonces hay que aprovechar que otra madre puede producir más leche y en sí también está beneficiando a otro bebé. Entonces, contestando la pregunta es, si es recomendable que a la leche de vaca, que el estómago no está preparado para digerir semejante cantidad de grasa, y a esta leche de vaca generalmente le aumentan azúcar, cuando el niño ya le están saliendo los dientes tiene caries. Exacto. El azúcar y la leche de vaca, caries, segura. Entonces, sí es recomendable que una mamita pueda ayudarse con su hermana. Pero por supuesto, es bueno preguntar que no esté tomando medicamentos, que esté sana, ¿no es cierto? Exacto. Eso también, digamos, conociendo de dónde va a venir también la leche, manejándola de forma adecuada. Pero la importancia de la leche materna, como nosotros venimos haciendo hincapié en esto, es el lazo que se va a estrechar entre la madre y el bebé. Pero si ya no hubiera, digamos, se puede aprovechar la leche de otra mamita. Porque, a ver, si usted se acuerda, en 1925 apareció el biberón. Los buenos pediatras que yo me acompañan en mi programa no están de acuerdo con el biberón. Qué mejor en lo posible, cuanto más tiempo late el niño, es un gran beneficio. Y ya cuando a los seis meses ya tienen que aumentar las papillitas, y si es que ya se le quiere darle líquidos, jugos, ojalá se utilice la cuchara antes que el biberón. Exacto. Es que, como podemos ver, el biberón en sí va un poco a frenar, digamos, el desarrollo del bebé, ya que iba a ocasionar diferentes problemas, como por ejemplo los cólicos, porque el bebé, aparte de succionar la leche, también está succionando aire. Entonces le van a producir cólicos estomacales y entonces el bebé va a llorar y llorar. Y entonces esto también sería, digamos, una consecuencia del biberón. Además de que el biberón, si no está manejado adecuadamente, puede ocasionar muchas enfermedades, puede estar en contacto con bacterias, infecciones. Sí. Pero también es importante que las mamitas conozcan que, porque hay muchas mamitas que tienen que trabajar, tienen que desplazarse y no pueden llevar. Antiguamente el niño estaba cargado de la mamita y donde él lloraba y tenía hambre, él daba la vuelta y le daba lactar. Estaba cocinando, estaba lavando, estaba haciendo compras, ella sentaba y daba de lactar. Pero ya no. Las mujeres están en las oficinas. Hay que enseñarles también que se extraigan, se extraigan para que no se pierda ese reflejo y la producción de la leche. Y guardarlas en un recipientito de vidrio, ¿no es cierto? Exacto. Hay diferentes técnicas, digamos, de la, de la, de la, digamos, el almacenamiento de la leche. En sí hay con extractores manuales, extractores electrónicos. Entonces, sí, la leche se puede guardar, digamos, fuera del refrigerador a una temperatura de ambiente fresco, puede durar de seis a ocho horas. En un refrigerador puede durar hasta unos seis días. Y poniendo a, a un método de congelamiento, ahí va a durar hasta seis meses. En sí no va a perder sus propiedades. Igual, al momento, esto se lo podría guardar, digamos, en porciones de 60 y 120 miligramos por porción y después calentar, sí, a baño María. A baño María. Muchas gracias, Karen. Y recordarles, el mejor regalo que puede la mamita a su hijo es la leche materna. Y se conoce con estadísticas, hay menor índice de cáncer de seno y cáncer de ovario a las mamitas que dan de lactar que las que no dan de lactar. Y también utilizando la lactancia continua, sirve como método para que no se embarace la mamita. Claro, es un anticonceptivo natural que en el periodo de lactancia hay. En el Mela, pero cuando es hasta los seis meses máximo con lactancia exclusiva. Muchas gracias. Este programa se repisa luego del noticiero, cuarto para las 10 de la noche. Ha sido Karen Quispe, estudiante de enfermería, que nos da a conocer la importancia de la lactancia materna y las posiciones adecuadas para dar de lactar. Esperamos el día de mañana. Gracias, Karen. Gracias. Gracias. Gracias.